Música No te quedes gringo, haz parte de Inglés para mi futuro, una oportunidad que traen para ti esa ciencia y tu gusto de reforzar los conocimientos básicos y técnicos de inglés pero de acuerdo a tu carrera. Es un programa 30% presencial y 70% digital y lo mejor de todo es que serás certificado por tu participación por la ciudad de la universitaria digital arroba medellina. Inscríbete en el link que te dejaremos en el mensaje a continuación. ¡I see you in class!